A este vato me lo quiebro yo. No más que antes, pues, ya ni modo. Te me pusiste tú en medio. Ay, Nelson, ya se terminó el pacto que hicimos. Me querías lanzar. Pero conmigo te la pelas. Despídete, güey. Ese Jason no respeta. ¿De dónde sacó Calvete? Y yo somos carnales. No te vayas a enojar, pero, pues, segurita fue por la Marcela. Ahorita arreglamos esa bronca porque no quiero al Jason en mi territorio. Y el Beto, ese güey me debe varias. Y ya es hora de empezar a cobrárselas. Y bien caras. Avísale a todos los peñones que estén al tiro porque igual necesitamos soltar a toda la banda. Órale, cámara. ¿Qué tal jugada se trae el Jason? No quiero que me salgan con una babosada a Uriel porque el que no se la va a acabar eres tú. Tú manches, carnal. A mí, revísame. Yo siempre te he sido fiel. Nunca te he fallado. ¿Dónde sacó la jalada que el Beto y yo somos carnales? Pues, ¿qué es ese güey? Está mal de la cabeza, ¿eh? Tanta porquería que se mete, pero te lo juro, te lo juro que yo no tengo vela en este entierro. ¿Quiere guerra o qué se trae? Si tú lo convences de que el Beto no está contigo, igual y te ahorra el trabajo y se lo quiebra. No. Esa chamba es mía. Beto, no vayas a las vías. Es peligroso. Te andan buscando para quebrarte. ¿Te voy a la casa abandonada, va? Gracias. Te veo ahí. Listo, ya me contestó el Beto. Ya me voy. Espérate, carnala. ¿A poco te importa más el Beto que el Romer? ¿Te cae, Liendre? ¿Crees que vamos a discutir esto ahorita? A ver, lo único que tenemos que hacer es evitar que ellos se encuentren, que el Jason se tope con el Beto. ¿Y no sería más fácil que el Beto aclare todo y ya? ¿Qué va a aclarar? Si se lo encuentran, se lo van a quebrar y yo no voy a dejar que lo maten, güey. ¿Qué volas? ¿Con qué? Con lo que quieras, mi hijo. ¡Ese es Sarre! ¡Sarre! ¡Corto, carnal! ¡Quietos, perros! Para atrás, para atrás. Romel, acaban de ver a Beto en el toquín. Pues vete para allá, que no se pelee. Ahí lo entretienen. Si yo arreglo este asunto, voy para allá. Cámara. Pensé que seguía siendo un mariquita, pero veo que ya te los acomodaste. A ver, Jason. ¿Por qué tienes que hacer relajo para que yo venga para acá? Pues las cosas de frente, ¿no? ¿Qué traes con el Beto? Si me quieren agarrar... Si ese güey te quiere fregar, será con otra banda. Los peñores no le entramos a la merca. No teníamos un trato. Tú en la caldera y yo en el peñón. Está bueno. Entonces, cada quien a lo suyo. Es como debe de ser. Y si te quieres quebrar al Beto, búscalo por otro lado, porque aquí nadie lo quiere. Peñones. Vámonos. El Beto anda en el toquín con alguno de los peñones. Escuchen. Están avisando que el Beto está en el toquín con otros peñones. ¡Cerrómelo! ¡Ahora sí te la ganaste, güey! Desde ahorita. El peñón es nuestro. ¡Vamos al toquín! ¡Vamos! 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 No, no me importa, yo venía a ver a Yair, pero esto se va por mi feo, así que vámonos. Vámonos. No, espérate. No, Palma, espérate, vámonos. ¡Señones! ¡Ey, vámonos! A ver, a ver, a ver, tranquilos, por favor, tranquilos. ¡Eh! ¿Qué hacen aquí? Córranle a buscar al Beto. Espérate, tu cuate ya tiene que bailar. Pues sí, papi, tu cuate, pero tú no haces que córrele. Es más, si lo agarras va a salir bien recompensado. ¿Eh? Córrele. O sea, te ves, carnal. Tú quédate a bailar, yo por eso voy. No vayas, reñas. Quizás lo agarre y al rato el Jason no hace tu jefe. ¡Ay! Meta, no vayas. Adoptamos, venimos. Beto. En el toquín se arma un desmadre. Creo que el Beto anda metido ahí en toda la bronca. ¡Beto! ¡Beto! ¡Que no decaiga el ánimo, gente bonita del Peñol! ¡Eh! ¡Beto! Perdón, me confundí, pensé que eras otro chavo. ¿No conocen al Beto? Es el Beto de la dosis. Parece que va a haber pleito entre Peñones y la dosis. ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ya, ya te cayó el chavuistle, Betito! ¿Qué? ¿Me van a matar tus datos? No quedo un machín, no puedes solo, no puedes solo. ¡Órale, órale! ¿Cuál es tu problema conmigo, eh? Tú no encajas aquí. Si te hubieras largado cuando te dije, pero, ah, ¿cómo eres perco, Beto? Yo no me meto con nadie. No, nada más con mi vieja. Y eso aquí, y en China, está del nado. ¿Hace lo que te molesta? Que te levante tu burbujita. El amor de Marcela lo defiendo con mi vida. Ella es una mía. ¡Quieto, Rommel! A ese culebra me lo quiebro yo. ¡Órale! Y continuamos desde Peñón con la competencia más... ¡A este vato me lo quiebro yo! Lo más que antes, pues ya ni modo. Te me pusiste tú en medio. Ay, mi rezo. Ya se te dio el pacto que hicimos. Me querías cansar. ¡Pero conmigo te la pelas! ¡Despídete, güey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué es eso? ¡Sobre, manda, sobra! ¡Órale, Dickson! ¡Dickson! ¡Dickson! ¡Dickson, güey! ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¡Urién! 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 Mira el Betito Ramos, amigo de la Marcela Durán. ¡Venga! Llévatelo a la alcaldía. ¡Venga, llévatelo! ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Venga? ¿Novedades? Ya traje al disquevándalo que apañamos, pero ¿qué cree? Ese de vándalo no tiene nada. Es chavo fifí. ¿Esa rata? Aquí tengo su credencial de lector. Y el tal Beto en realidad se llama Omar Cifuentes. ¡Manches! ¡Eso es el Beto! ¿Qué onda, Rebe? No sabes la pelea de bandas que se armó Casi cancelan en toquín, pero pues ya al final ya no ¿No? ¿Y lo peor? Rebe, pela a mí, estás como Ida No, primita, perdón Lo que pasa es que se me hace que ya es hora de que la Marce sepa realmente de quién está enamorada Ay, sí, ese rumbo le es de lo peor Vámonos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Así nomás? Tienes muchas cosas que explicarme Era nada más que fachas, Marce Primero vamos a pasar al hospital que te echa que me sus vueltas No, tú no entiendes, me van a dejar salir así ¿Te quieres quedar aquí? ¿En este lugar? Ya no hagas preguntas, vámonos Oficial, por favor Yo soy lo que tú escondes, lo que no quieres ver Es lo que te incomoda, hay ganas de tener y nadie dice nada Aquí no pasa nada La hija que no aceptas, la madre que violentas Las cosas que no cuentas, que crees que soy la madre